Ni habla del ratón, el ratón judaísta Yo voy a hacer un video para que la gente de la Proliga aprenda a usar mis drones, boludo Mirá esto, mirá esto, mirá esto, correte Uy, mirá, tenés poderes mentales, ¿cómo hiciste, boludo? Me traganté con el cubanito ¡Búda, búda, búda, búda!